Hola, bienvenidos a Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Les queríamos anunciar que este programa y este mes va a ser el mes de los niños. Hola papi, ¿cómo estás? Mariana, hija, un saludo para ti muy especial hoy que estás presentando este programa Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Y es que lo queremos hacer especial para los niños. Por eso, Mariana, quiero que nos cuentes cómo estás, cómo te sientes. Pues muy bien y papi, te doy las gracias por invitarme a tu programa. No es mi programa, es el programa de Itagüí, mi amor. Por eso hoy vamos a hablar de diferentes temas. Uno de ellos es sobre los patrulleritos. ¿Has visto los patrulleritos en Itagüí? Sí. Por si no sabes quiénes son los patrulleritos, los patrulleritos tienen un día en que son los agentes de tránsito. Por ejemplo, yo paso por la calle y me pasé un semáforo. Un patrullerito llega y me dice, discúlpeme, no se puede pasar los semáforos en rojo porque así podemos causar un accidente. Por eso queremos presentarles un especial sobre los patrulleritos de tránsito. Miremos la nota. En la alcaldía de Itagüí tenemos un programa muy bonito que se llama Los patrulleritos de Itagüí. Te invito a conocerlo. Los patrulleritos hacemos visibías, campañas, generamos conciencia y entre nosotros podemos compartir muy bellos momentos que nos generan mucha gratificación. Al principio pues creo que a todos nos dio difícil dejar de vernos cada sábado por la mañana, una vez a la semana, pues porque ya estábamos acostumbrados a vernos prácticamente, sí, todos los sábados. Gracias a mi jefe y a todo el esfuerzo que hemos hecho nos pudimos adaptar rápidamente y hemos comenzado a enseñar de manera virtual a través de mí. Tenemos clases los sábados cada 15 días, divididas por el salón A, B y C. Actualmente estoy enseñando en el C, es bastante interesante enseñarle a los niños y buscamos maneras interesantes como juegos como Cajú para que la clase sea muy entretenida. Gracias a poder ser parte de los patrulleritos, voy a poder ser becado gracias a la alcaldía junto con otros nueve compañeros. Voy a poder cumplir mi sueño que es estudiar Derecho y sé que mis compañeros, tanto como yo, vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Por ser parte de los patrulleros del tránsito de Itagüí, soy la representante en la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. En esa mesa estamos con la primera dama y con la hija del señor alcalde y de ella. Estamos con psicólogos y con personas que nos ayudan a mejorar nuestro municipio y es como una manera de que los niños desde que somos pequeños y ya vamos entrando a la adolescencia, aprendamos a ser líderes y a que con nuestra opinión mejoremos nuestro municipio día a día. En este programa puedo hacer cosas muy didácticas y lo que más me gusta es que puedo ayudarle a los niños, adultos y enseñarle a todos los peatones, conductores, diciéndoles que tienen que pasar por la cebra, tienen que respetar el semáforo. Estos patrulleritos son muy buenos porque acá puedes hacer cosas muy didácticas, puedes enseñar y muchas cosas más. Recordemos los tres colores del semáforo. El rojo significa detente, el amarillo significa precaución y el verde significa que puedes pasar. Estas cosas muy didácticas que a mí me gustan hacer es para ayudarles a los niños a enseñar y que sepan muchas más cosas y para que no haya ningún accidente. En este semáforo peatonal podemos ver cuando podemos pasar y cuando no. Cuando está en rojo no podemos pasar. Y cuando está en verde podemos pasar, pero sobre todo tenemos que pasar sobre la cebra, porque si no puede haber un accidente. Y darles la invitación a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Patrulleros Tránsito Itagüí, subimos todos los videos que tienen que ver con cada mes, videos de seguridad vial y de todo lo que queremos enseñarle a la comunidad, pero que no podemos hacerlo en las calles. Seguimos en el especial de niños y desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte tenemos un programa muy bonito, Ludoteca en Casa. Mariana, ¿sabes qué es una ludoteca? Sí, papi, sí sé que es una ludoteca. Las ludotecas son cuando tú vas a aprender y también te diviertes. Como el COVID no ha permitido que las personas vayan allá, las personas que les enseñan a los niños y niñas van a las casas o a los barrios. Veamos la nota. Hola, mi nombre es Dilan Torres. Hoy les vengo a contar que Ludotecas en Casa es un programa que nos inculque al juego a nosotros los niños. ¡Acompáñenme! Lili, ¿qué actividades se realizan en ludotecas y para qué nos sirven a nosotros los niños? Los juegos que nosotros realizamos con los niños de Itagüí son juegos lúdicos, rondas, manualidades. Entonces, ¿para qué sirven? Para que los niños cambien el hábito de estar a todas horas ya encerrados, haciendo tareas virtuales y tengan otra opción de jugar y compartir en familia. ¿Por qué medios llegan las ludotecas a nuestros barrios y lugares de nuestra ciudad? Este proyecto llega gracias al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio de Itagüí, haciendo inscripciones en los barrios. Nos fuimos en tomas de barrio y mirando la necesidad de los niños de puerta en puerta y vamos inscribiendo a las familias según sus necesidades. ¡Lili, cuéntanos, ¿cada cuánto disfrutan los niños y las familias de la ludoteca? Dylan, día a día visitamos a las familias, cada barrio lo hacemos por semana y así cada familia se visita una vez por mes. ¡Lili, en qué espacios disfrutamos los niños de las ludotecas? Como su nombre lo dice, ludoteca en casa es en las mismas viviendas donde se realizan estas actividades, pero con todos los protocolos de seguridad y el distanciamiento. ¡Juega, recréate y aprende! ¡Itagüí, ciudad de oportunidades! Continuando con el especial de niños, vamos a hablar hoy de los CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Mariana, ¿sabes qué es un CDI? Sí, un CDI es de los niños de 0 a 5 años, es parecido a la guardería y a la ludoteca. Y allá van los niños a aprender y a divertirse. ¡Veamos la nota! Hola a todos, queremos contarles que desde la Secretaría de la Familia estamos desarrollando muchas obras para los niños y niñas de nuestra ciudad. ¿Qué te parece, Juan Esteban? María, a mí me parece muy chévere, porque allá en nuestra ciudad hay siete centros de desarrollo infantil que están atendiendo niños desde los seis meses hasta los cinco años. Te cuento que hay 200 niños beneficiados con la apertura del CDI Santa María. ¡Guau, Mariana! A mí me contaron que han repartido 15.000 paquetes alimentarios para los niños de nuestro municipio. Eso es genial. También los CDI este año están regalando kits de aseo, se están vacunando y están brindando acompañamiento telefónico y muchos más. ¡Qué gran labor la de los CDI! Además, trabajan bajo las instrucciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ayudan a 2.092 niños de modalidad familiar. ¡Qué alegría lo que está haciendo Itagüí! Realmente, Itagüí es una ciudad de oportunidades para los niños, niñas, adultos y adultos mayores. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, venimos trabajando también un programa para niños, los CIDDI, Centros de Iniciación y Formación Deportiva. Mariana, ¿te gusta el deporte? Sí, me encanta. Además, pienso que es muy bueno para la salud. En el CIDDI van los niños de 5 a 12 años. Allá van a aprender a ejercitarse. Por ejemplo, les enseñas el sartu de tijera y muchas cosas más. ¡Veamos la nota! Sí, es verdad que tienen un programa que se llama CIDDI. Claro que sí, Evelyn. El programa CIDDI son los Centros de Iniciación y Formación Deportiva. En esto tenemos niños entre los 5 y los 12 años y estamos en este momento trabajando fuertemente en el corregimiento. Tenemos más de 600 niños que hoy los estamos proyectando a ser grandes deportistas y estamos aperturando de manera paulatina todos nuestros escenarios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hola, mi nombre es Evelyn. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo me llamo Isabela Posada Parra. ¿Qué es lo que más te gusta en esta actividad? Pues a mí me gusta que salgo de mi casa, descansar de las tareas un poquito, salgo a jugar con mis amigas y hacer cosas recreativas. ¿Qué es lo que más aprendes en esta actividad? Lo que más aprendo es que los profes nos ayudan a hacer los ejercicios, nos explican bien, para que mediante esta actividad la podamos hacer bien. ¿Cuál es tu nombre? Isabela Arciniegas Pinzón. ¿Qué aprendes más en esta actividad? Lo que yo aprendo más en esta actividad es a estirarme, a reflexionar y a aprender más. Todos los niños y niñas se pueden inscribir en la página y el correo que aparece acá. ¡Vuelve a recrearse y aprende! ¡Y con mi ciudad de oportunidades! Tapia, no es especial, te quiero preguntar. ¿La alcaldía tiene unos programas para los niños con discapacidades? Hija, claro que sí. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, articulado con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Familia, venimos trabajando un programa que se llama AFA, Actividad Física Adaptada para las Personas con Discapacidad. Veamos la nota. Me contaron que ustedes siempre piensan en los niños y niñas y que tienen un programa súper, súper especial. Claro que sí, Ebenly. Nuestro programa se llama AFA, Actividad Física Adaptada. Y es un programa que le ayuda a todos estos niños con discapacidad a mejorar todas sus condiciones cognitivas y de motricidad. Alejandro Higuita es un usuario de Actividad Física Adaptada. Es un chico con discapacidad de la ciudad de Itagüí. Alejandro se inscribió este año al programa de Actividad Física Adaptada por medio de las clases virtuales. Ha sido un niño muy comprometido, su mamá siempre ha estado ahí apoyándolo en todas las actividades. Entonces nos parece muy importante que la familia siempre esté presente. Las actividades tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, desarrollar habilidades motrices, desarrollar habilidades cognitivas y además que es un espacio muy divertido para ellos. Yo estuve con Alejandro y la profe Natalia conociendo este proceso. Qué bueno, Ebenly. Te cuento que este proceso nosotros lo desarrollamos de manera virtual. Le enseñamos a las madres y a sus familias cómo desarrollar los ejercicios para poder que mejoren toda su motricidad. Regresamos a la clase con el medio de mi celular, nos conectamos la persona, nos manda un link, nos conectamos el show y ya entramos y ahí están todos los demás otros compañeritos, está la profe. Y empezamos siempre con calentamiento del cuerpo, a calentar los músculos, después de calentar los músculos ya sigue la actividad que la persona tenga preparada, hacer ejercicio con las manos, los pies, a subir, gachar, coger, alzar. Ya depende, ya también tuvimos manualidades, que es la forma de ellos utilizar las manos. Alejandro tiene pues clases con la profe Natalia dos veces en la semana, los días miércoles y los días viernes, solo una horita. Yo quiero agradecerle al programa AFA y al instituto por todas las recreaciones que ha tenido Alejandro y a pesar de todo esto, Alejandro ha evolucionado muchísimo. Muchísimas gracias. Vamos a conocer los centros de iniciación y formación deportiva del programa AFA. ¡Acompáñenos! Estos programas son para los niños y niñas de 7 a 12 años de edad. Ellos acceden a estos programas por medio de las instituciones educativas, la Secretaría de Familia y los Institutos de Cultura, Recreación y Deporte. Hoy estamos con Miguel Ángel Castrillón Guzmán y con Alan Simón Durango Pardo. ¿Qué es lo que más aprenden en esta clase? Conversar con los amigos, jugar y disfrutar mucho del compañerismo y la habilidad en el momento de jugar fútbol. Alan, ¿cuántas veces a la semana ves esta clase? Yo la veo tres veces a la semana. Y tú, Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de esta clase? Jugar con mis amiguitos, entrenar bien para que uno no esté encerrado en la casa. Nos despedimos desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. ¡Chao! ¡Nos vemos! Desde la institución educativa Juan N. Cavi se viene trabajando el programa de robótica con el programa Polus. Mariana, ¿a ti te gusta la robótica? Sí. También les puedo contar que para mi grado tercero, para la clase de entreprendimiento, hice un robot tragamonedas. Me acompañó y me ayudó Valentina Nieves. Y pues lo hicimos con una cajita de papitas Pringles, unos palitos, unos ojitos súper divertidos. Lo construimos, le hicimos los dientes y todos los detalles. El robot sentía la moneda y se la comía. ¡Veamos la nota! Hola, hoy los invito a conocer la historia de Juan Pedro, un niño con mucho talento para la robótica. Juan, ¿cuándo comenzaste el proyecto de robótica? Empecé en 2016, el 2 de febrero. Desde eso cumplo cuatro años formándome en Polux. Y he estado en dos mundiales de robótica, uno acá en Colombia en 2017 y otro en China en 2019. He participado en cuatro competencias nacionales y este 31 de octubre voy a participar en una internacional que se llama RoboJam y el 21 de noviembre voy a participar en otra internacional que va a ser la competencia más grande virtual de la historia, el 21 de noviembre que se llama Copa Robi. ¿Cuál ha sido la evolución que has tenido en esos cuatro años en el proyecto de robótica? Pues yo comencé sin saber nada de programación y he aprendido mucho, pero aparte de aprender, he aprendido a socializar más con las personas adyacentes a mí que también están en el grupo de robótica, he podido hablar con más gente y socializar con gente que le gusta lo mismo que a mí me gusta y me siento muy bien por eso. ¿Cómo te estás preparando para las próximas competencias? Pues me he estado preparando desde agosto para la Copa Robi que se va a hacer en noviembre y bueno, espero que me vaya bien porque más allá que es participar en esa copa, es sentirme a gusto con lo que he aprendido durante estos meses. Juan, ¿qué te parece si le mandas un mensajito a todos los niños que quieren empezar en este proyecto de la robótica? Mi mensaje es que si quieren empezar comiencen con programas que usan bloques, por ejemplo, blogs de Pygmalion, Scratch, Robisoft, programas así que son sencillos, pero si ya es gente más avanzada en el tema, use programas como Code, que es el programa, por así decirse, base de todo esto. Y mi mensaje es que esto tarda, que no van a aprender de la noche a la mañana esto. Yo he estado cuatro años en Pollux y he aprendido, pero esto tarda en aprender mucho. Juan, nos contaron que tienes una habilidad para programar distintos robots al mismo tiempo. Cuéntanos. Pues creo que la desarrollé cuando en Pollux comenzamos, en las competencias, cuando mis compañeros, que éramos varios niños, escogían construir el robot y yo prefería la programación. Yo prefería que el robot siguiera la línea, quisiera esto, o sea, todo lo electrónico. Hacer, o sea, configurar el propio cerebro del robot, los motores, eso era lo que prefería yo. Y mis otros compañeros eran cogiendo tornillos y armando los robots, mientras yo prefería el otro. Juan, muchas gracias por contarnos todas tus habilidades. Sigan ustedes con más información. Hola, soy Mariana Escobar, bienvenidos nuevamente a Rodando por Itagüí. El día de hoy me encuentro en el centro de la moda. ¿Sabías cuántos locales para comprar ropa para niños hay aquí? ¡Ven, te los enseño! ¡Ven, te los enseño! Verónica, aquí en YoYo, ¿qué podemos encontrar? Claro que sí, Mariana, mira, acá en YoYo puedes encontrar gym, short, camisetas, blusas, tenemos una gran variedad, calzado, manejamos también accesorios. Te invito a que veas toda nuestra colección. Estamos ubicados acá en el centro comercial La Torre, vía Itagüí. Muchas gracias, Verónica. Ahora vamos a otros lugares. Estoy feliz con mis compras. Ahora vamos a ver qué hay allá arriba. Y creo que veo unos huequitos. Ahora llegamos a otro lindo lugar. Y recuerda que estamos en la vida de la moda. ¡Ven, acompáñame! Hola, ¿cómo te llaman? Mi nombre es Cristina. Hola Cristina, ¿cómo les ha ido en la reactivación económica? Bueno, en este momento estamos progresando poco a poco. Y aquí, ¿qué podemos encontrar para los niños? En mí puedes encontrar muchísimos personajes de Disney. Uno de ellos tenemos a las princesas, a Barbie, a Hello Kitty, Peppa, entre otros. Ok, muchas gracias. Vengan, acompáñenme a mirar. Hola, ¿cómo te llaman? Luis Giovanni. ¿Aquí qué podemos encontrar para niños? Mucha juguetería nacional, importada, de todas las marcas. Para todos los niños de todas las edades, para bebés, para todos. Muchas gracias. Ahora vamos a mirar. Listo, ahora me voy con mis compras de la juguetería Shema. Adiós, Joan. Y aquí finalizamos el día de hoy. Recuerda que estamos en el centro de la moda. Y te invito a que vengas aquí con tu familia. Sería un gran plan. Y que uses tapabocas. Y que te quedes en casa. Adiós. Hemos llegado al final del programa Itaúí, Ciudad de Oportunidades, con un especial para los niños. Mariana, ¿qué recomendaciones tienes final para todos los niños de Itaúí? Mi recomendación es que se queden en casa, usen el tapabocas, mantengan el distanciamiento y se laven las manos. Y no pidan dulces, porque también este Halloween puedes pasar muy, muy, muy rico con tu familia. Adiós. Hola, bienvenidos a Itaúí, Ciudad de Oportunidades. Les queríamos anunciar, o te saludo primero, o te saludo primero, o te saludo primero. Como tú quieras. Relájate. A todos los que cada ocho días nos ven por este programa. Y vamos primero a hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Hacer en este... Ay, ya me equivoqué, fue yo. Por eso queremos presentarle un especial sobre los patrilleritos... Teredoc, teredoc, teredoc. Cinco, ardoces. Centro de Iniciación y Formación Deportiva Itaúí. Mariana, ¿te gusta el deporte? Sí, me encanta. Además, pienso que es muy bueno para la salud. En el SIPDI, pues... Veamos la nota. Veamos la nota. Se aprendió a tirar la nota. Ya nos la va a quitar. Sí, también les puedo contar que en mi grado tercero para entreprendimiento, me ayudó Valentina Nieves, que hicimos un... Ay, yo, ¿por qué me enredo? Una estudiante, una egresada de esa institución. No, no me metes, no me metas eso, que me enredo más, me enredo más. El robot sentía la moneda y se la comía. Veamos la nota. Ay, ay, ay. Podemos cortar eso. Sí, está ahí, y ya tú dices, veamos la nota. Veamos la nota. Hemos llegado al programa de Itagüí, Ciudad de Oportunidades, con este especial para los niños. Hemos llegado al programa de Itagüí, Ciudad de Oportunidades, con este especial para los niños. Ah, en el final. Hemos llegado al final. Era si estaban pendientes. Sí, claro. Hemos llegado al final del programa Itagüí, Ciudad de Oportunidades, con un especial para los niños. Mariana, ¿qué recomendaciones tienes final para todos los niños de Itagüí? Te recomiendo que se queden en casa, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y usar tapabocas para prevenir el contagio del COVID. Gracias. Mariana, ¿cuál es la recomendación para los niños? Mi recomendación es que se queden en casa, mantengan el distanciamiento social, usen el tapabocas y se laven las manos. Y para prevenir el contagio del COVID, no pedir dulces y tratar de no salir en casa. ¡Chao! Tratar de no salir en casa. ¿Uno cómo no sale? Listo, otra vez, ya se la aprendió, ya estábamos. Mariana, ¿cuál es la recomendación? Mi recomendación es que se queden en casa, usen el tapabocas y se laven las manos y ten... Bueno, otra vez. Me metí mucho... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 CC por Antarctica Films Argentina